Ya no soy el ayudante, hoy soy jefe de las plazas Ya no soy más el chavino, las convertí toleradas Un tiempo bien campesino, ahora soy el botas ranga Ese rancho de chavino, si vieras como te extraño De una prisión de Durango, se le sumó un licenciado También me llamo al estilo, jefe de jefe es mentado Me viene en un hotel, como ya todos lo saben Juárez es mi terreno, donde es más verde el sacate Por todo México, tengo apoyo en todas partes Soy nomás Hay una fiesta en la sierra, me está tocando la barba Estoy en duros corridos, y que nos canta el pachaca Saludos para mi hermano, el de la fija mirada Yo todavía soy el bueno, mi cuero y no para el que brinca Por toditos hulagán, los que te lo deslo dicen Me saqué para el gobierno, nomás para que se ubiquen Este negocio es maldito, no hay que saber aguantar La mafia nunca perdona, nos tenemos que adaptar Pero pase lo que pase, saludos a Juliaca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!